300 empresas vinculadas a la innovación han participado en el Huffing Tech Tenerife, un evento referente para el ecosistema innovador de las islas. Se trata del encuentro más importante en materia de innovación, tecnología y emprendimiento celebrado en Canarias y al que han acudido representantes de los 30 gigantes de la tecnología mundial. Un evento organizado por el Cabildo Insular a través del Parque Científico y Tecnológico de Tenerife. Poner en contacto los grandes fabricantes, los principales fabricantes mundiales de tecnología, 30 empresas de este calibre se han desplazado a Tenerife y todo el entramado, el ecosistema innovador y empresarial de Canarias que va a participar y está participando en este evento. Se han dado cita a más de 30 empresas tecnológicas de todo el mundo que quieren posicionarse en Canarias, que ya están posicionadas en Canarias y que están interesados en nuestro, sobre todo en Tenerife, en todo lo que tiene que ver con la capacidad que tiene la isla para invertir en tecnología, en digitalización, en todo el talento y la creatividad que hay en Canarias de la mano del Parque Científico y Tecnológico. Liderazgo y sobre todo poner a Tenerife en el punto de mira de todas estas grandes empresas tecnológicas del mundo. Este hub no está en Londres, no está en Nueva York, no está en ningún otro lado, no está en Singapur, no está en Cancún, está en Tenerife, en las Islas Canarias, un epicentro, una plataforma tricontinental que sirve de nexo de unión. Y eso también genera negocio y genera cambio. Muchas cuestiones a veces imaginamos ese edificio y esa empresa que viene, ¿no? Escalamos las empresas bien en cuatro o cinco días y genera un negocio y unas expectativas que cubren mucho más que un simple espacio. No solo los felicitamos, los animamos, sino que estamos convencidos que es el futuro por el que tiene que andar esa diversificación económica que tanto deseamos y por la que tanto trabajamos. La principal victoria que se han conseguido es poner a Canarias en el mapa de la tecnología. Antes analizaba un poco los números previos a día de hoy, de lo que se ha hecho, quién ha venido, qué iniciativas están comenzando a fraguar y la verdad es que si no tienes en cuenta dónde, si no solo ves los datos fríos, bueno, es lo esperable de un hub en cualquier otro sitio, en Berlín, en Ásterdam, en Asia, no, ha sido aquí, ha sido en Tenerife, ha sido en Canarias. Crear este hub durante el tiempo y sostenible para que Canarias sea un centro entre varios continentes a nivel mundial una vez al año, todo aquello que tenga que ver con la tecnología. Estas grandes empresas tecnológicas trajeron hasta Tenerife sus últimas novedades. El mercado está bastante activo últimamente y estamos notando un crecimiento muy grande en la parte de segmento de gama alta. Por ejemplo, modelos como este G9 que tenemos aquí, la verdad es que están teniendo una demanda espectacular. Si nos vamos a la parte de SSDs, pues SSDs de velocidades muy altas es lo que más está creciendo y la parte de gaming, por supuesto, tiene un crecimiento espectacular. Eso siempre sin obviar la parte de B2B, que también obviamente está teniendo muchísimo desarrollo. Nosotros lo que hacemos tecnológicamente es democratizar. Al final tú ten en cuenta que antes de que existiera Conga, nadie tenía un robot aspirador. Esto es siempre lo que decimos. Entonces hacemos que esa tecnología sea asequible a todos. Desde productos que podemos tener conectados en casa y desde una aplicación en el móvil controlarlos hasta infraestructuras de red que se instalan en empresas o en mercados verticales como hoteles, cadenas de tiendas, almacenes, educación. El mercado está demandando sobre todo velocidad, pero más que velocidad, capacidad para tener muchos dispositivos conectados. Porque tanto las casas como las empresas es la realidad. Es por ello que desde TP-Link estamos migrando desde Wi-Fi 5 a Wi-Fi 6 y ya Wi-Fi 7 es lo siguiente. Wi-Path es el líder en el mercado de la automatización de procesos. Empezamos atendiendo solamente transacciones rutinarias y repetitivas y liberando ese trabajo de las personas. Hoy por hoy la herramienta se ha convertido en una plataforma que no solamente ayuda a hacer ese trabajo repetitivo y tedioso fuera de las personas, sino ayuda a convertir cómo las empresas trabajan. Identificando dónde están las oportunidades de mejora y de sacar el mejor provecho de las personas. Y también de incorporar todas esas nuevas tecnologías que el mercado nos está trayendo y que nos están abriendo muchas posibilidades, pero para hacerlas reales hoy. Conoceremos las principales tendencias que los sectores tecnológicos apuntan para los próximos años, desde la inteligencia artificial a la robótica aplicada al mundo de los negocios y también las oportunidades de negocios que en un encuentro de este tipo surgen también. El Huffin Tech Tenerife también favoreció actividades de networking entre los participantes, con el fin de establecer sinergias y potenciar relaciones de colaboración para el desarrollo de futuros proyectos innovadores. Las 300 empresas participantes encontraron el marco propicio para fraguar nuevas relaciones y acuerdos de colaboración con potenciales socios de trabajo. Aquí tenemos un producto táctil, que es un material ideado especialmente para el mundo de empresa, para el mundo de hostelería, para gestión de colas en hoteles, etc. Y en este caso tenemos un programita muy sencillo, que es un programa de hostelería, en el que puedes cogerte napolitanas, bebidas, chocolates, de todo, y luego lo que puedes hacer es gestionar el pedido, terminarlo, pagarlo, porque tiene una serie de accesorios de pasarelas de pago, etc. Y luego tiene incluso una pequeña impresora que te permite imprimir tu ticket. O sea, una cosa sencilla, pero súper útil y muy diseñada para optimizar el negocio de la hostelería en general. Hacer que las personas realmente sean las que lideren el cambio. Hoy por hoy, la inclusión de nuevas tecnologías está suponiendo tanto una brecha cultural como de capacidades, que creemos que desde la automatización que propone UIPAD podemos retirarlas de las personas y que las personas realmente conviertan su trabajo en algo productivo. Estamos hablando de haber vinculado a la empresa, a la nación pública, a las sociedades implicadas y a agentes claves que están dentro de un ecosistema de innovación que está pujante y está dando evidencias de que va a ser un revulsivo para la isla de Tenerife. Desde ese punto de vista, imagínense, hemos estado hablando de un foro de innovación especializado para los fabricantes de las industrias creativas vinculadas a videojuegos. Ha sido fundamental los colaboradores como es el grupo Omnia y el grupo Binary, que ha permitido generar esa sinergia de ir viendo la utilidad y viabilidad de ese negocio aquí, en lo que es la isla. Cambiar el concepto de PIB turístico a un PIB tecnológico y en eso somos, creo, desde la parte del PSDT que somos bastante potentes. El grupo Omnia es una empresa, un grupo tecnológico fundado hace 25 años. Estamos ahora mismo comprometidos con el desarrollo y transformación de la sociedad, tanto apoyando la formación profesional como el entorno universitario, apostando mucho por nuestra gente de aquí, inclusive dándole skills o habilidades a aquellos egresados que han terminado la carrera. En otras especialidades, por ejemplo, estamos empezando a darle formaciones de tipo tecnológico con el objetivo de poder crecer y dar servicio, sobre todo, al exterior. Creo que es una iniciativa magnífica. El hecho de las cosas que más nos ha llamado la atención es que esta colaboración público-privada ha sido, creo que ha sido un éxito, ya se puede decir que ha sido un éxito a día de hoy. Se ha conseguido traer a más de 30 fabricantes de tecnología, líderes a nivel mundial y además, como estamos comprobando el día de hoy, relacionándose con más de 300 empresas regionales, locales, para que haya transferencia de conocimiento, para que se desarrolle la tecnología y la tecnología llegue cada vez más y sea más importante en nuestras islas y, vamos, encantadísimo. Es bastante importante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque Samsung al final es una gran compañía y esto nos baja al nivel de la relación diaria que tiene que tener la gente en la calle, que es como surgen las ventas y como surge todo. Yo creo que es algo que nunca hay que perder, siempre hay que mantenerlo y, bueno, dentro de la medida de lo posible, ser los más cercanos tanto al cliente como al integrador, al partner, al mayorista. Para nosotros es fenomenal porque en dos días podemos ver a muchísima gente, muchos clientes, muchas necesidades e intentar asesorarlos de la mejor manera posible. Una apuesta por la tecnología y la innovación que nace con proyección de futuro. Este es el proyecto piloto para un Happy Tech en el 2024 más ambicioso, que tenga también un perfil incluso más internacional y que convierta a Tenerife, en alguna medida durante esos días en Capital Mundial de la Tecnología.